Última hora Estados Unidos de América. Impactante video mis amigos. Las autoridades presentaron evidencia visual del incidente que involucra al esposo de la líder demócrata Nancy Pelosi. Esto agregó imágenes de una cámara de seguridad doméstica e imágenes de la cámara corporal de un oficial de policía en la residencia de Pelosi. El Departamento de Justicia emitió este viernes un informe que detalla el allanamiento a la residencia del esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los hechos ocurridos durante la visita. El 28 de octubre, el señor Paul Pelosi, de 82 años, fue víctima de un allanamiento de morada en San Francisco, California. El agresor, el señor Dedet de Pepe, de 42 años, ingresó a la fuerza a la residencia y procedió a interrogar al señor Pelosi, exigiendo el paradero de Nancy Pelosi, quien se encontró en Washington en el momento del incidente. Las imágenes muestran al personal encargado de hacer cumplir la ley llegando al lugar y llamando a la puerta. Pensando rápido, Paul Pelosi pudo negociar una resolución al conflicto, permitiéndole acceder a su teléfono, que se estaba cargando en el baño, para comunicarse con los servicios de emergencia. Su llamada a 911 se realizó a las 2.27 hora local. Al abrir la puerta, la policía notó que el esposo de la política estadounidense y el agresor estaban parados con un martillo en la mano, ambos mirando al frente. ¿Cuál es la situación aquí?, preguntó un oficial, a lo que Dedet de Pepe respondió que todo estaba bien y se quedó en silencio. Dedet de Pepe agarró con fuerza el brazo de Pelosi que sostenía el martillo. Mientras Pelosi protestaba y los policías que estaban cerca le gritaban que la liberara. Sin conmoverse, Dedet de Pepe negó la solicitud y procedió a golpear a Pelosi con el martillo. Esta situación mis amigos, sea del partido que sea, no tiene que volver a suceder. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a cada uno de sus habitantes y familias.